Hola amigos en este video les voy a mostrar esta caja sorpresa con contenido exclusivo de Funko y de Star Wars Antes que nada les voy a platicar de esta caja Anterior a esta caja la gente de Funko hizo un convenio con Marvel y sacaron la caja Marvel Collector Corps En donde viene cada dos meses contenido exclusivo de Funko y de algún personaje, película o serie de Marvel En esta ocasión ahora se asociaron con la gente de Star Wars y el nombre de la caja es Smuggler's Bounty Espero que así se pronuncie, nunca lo había escuchado, nunca había escuchado tampoco esta palabra entonces no sé si así se pronuncie Pero bueno, esta es la primer caja que ellos sacan Un detalle muy muy importante es que esta caja únicamente se vende en Estados Unidos y en Canadá ¿Por qué? Pues por cuestiones de licencias de la marca de Star Wars es lo que mencionó la gente de Funko Que únicamente ya se puede vender entonces esta caja no se va a poder vender en teoría en un futuro en ningún otro país Así que si ustedes la quieren pues tienen que tener algún conocido o algún servicio como el que yo pago Este en Estados Unidos para que puedan recibir la caja y pues hacer la importación de esta misma Y pues bueno, lo que yo sabía de esta caja es que traía dos figuras Funko Pop exclusivas que no se van a vender en ningún lugar La única forma de obtenerlas es a través de esta caja y también trae una playera No estoy seguro que sea lo demás que venga en esta caja Pero pues ahorita nos vamos a dar cuenta Un detalle bien importante, esta caja yo la recibí hace 7 días, quizás un poquito más Pero yo no la había importado porque, o sea, no la había traído de Estados Unidos a México Porque, fíjense, aquí arriba, voy a hacer un acercamiento Fíjense el nombre de donde dice que viene, dice que viene de Collector Corps Yo pensé que eran unas cajas que yo pedí extra de Marvel Collector Corps Que la verdad no me urgen y yo pienso ir por ellas a Estados Unidos dentro de unos días Entonces pues yo no la había traído por ese mismo motivo Para que ustedes sepan que obviamente es la misma compañía Pero las envían desde la misma parte al mismo nombre de Collector Corps Así como la de Marvel, viene al mismo nombre Y pues mi caja de Star Wars sigue allá en Estados Unidos Voy a ir por ella, no le importé porque como yo tengo vuelta en unos días Y a mí me cuesta el servicio de importación Preferí dejarla allá Esta caja en particular es de un buen amigo a quien le mando un saludo Se llama Adán Durán, él es de León Me ha comprado pues bastantes Funkos Y esta caja también me pidió el que se la consiguiera Esta es la caja de él, yo pensaba enviársela así como viene Sellada, pero pues ahorita me comentó que ya no se aguanta las ganas De saber que es lo que viene dentro Y este, pues la vamos a abrir Para poder decirle a él que es lo que trae Y este, pues yo también no quedarme con la curiosidad Aquí hay algo bien importante Cuando salen este tipo de cajas Normalmente a los, unos días antes O a los pocos días de que son enviadas La gente empieza pues a enviar fotos A subir fotos de lo que viene dentro de la caja Esta caja tiene un detalle muy particular Vienen dos figuras Funko Pop Una es un, una figura cromada Y la otra es un Fighter Pilot en color negro Pero había algunas cajas que podían traer a un Fighter Pilot Que era este, edición Chase Que son más, más raras, más difíciles de conseguir Y esa figura Chase ahorita anda en 80, 100 dólares O sea, vale mucho más cara que las otras figuras Y la diferencia para ubicar si es el Chase o no Es que es el Fighter Pilot en color negro Y trae un par, un par de franjas rojas Entonces este, pues esa es la inquietud de, de mi amigo Adán Durán Y también es la emoción que yo tengo De saber si en la caja que es del, que es esta O en la mía Viene ese Fighter Pilot cromado Que pues todos queremos llegar a tener Y bueno, vamos a abrir la caja La abrimos juntos Lo primero que, que noto y que les voy a mencionar Es de que esta caja Tiene un fondo completamente blanco A diferencia de la de Marvel Que me encanta a mí Que tiene una impresión En toda esta parte que aquí se ve blanca Toda la caja por dentro La de Marvel Trae unas tiras cómicas Únicamente con color rojo Se ve muy, muy padre Y esta de Smaller Bounty Tiene todo en color blanco Es algo que no, no me gusta mucho Pero bueno Aquí este, vemos que Tiene dos espacios En donde debería de venir algo Miren, aquí está uno Y aquí está el otro Me imagino que en la aduana La debieron de, de haber abierto esta caja Y por eso no vienen aquí en su lugar Las, las piezas Deben de venir adentro Y espero que vengan dentro Me imagino que van a ser Como la Collector Corps Un parche y un pin Espero que sea así Que la vez pasada Con, con la última Que yo abrí de Marvel Me llevé el susto Con la de Secret Wars Que faltaba una pieza Pero venía adentro Pues bueno Aquí estamos viendo Como, como es la parte De la caja Al momento de abrirla Y lo primero que vemos Es una playera Este, no la voy a quitar De cuadro la, la Este, la caja Para que no digan Que hago trampa Aquí está la playera Ahorita la voy a, a mostrar Vamos a ver Que más Ay, afortunadamente Si viene el pin Y el parche Vamos a sacarlos Miren Aquí está el, el pin Es de Kylo Ren Está muy, muy padre Aquí está el parche Ahorita lo voy a mostrar también Voy a sacar todos los, los artículos Y ahorita los vamos viendo a detalle También trae este, Landjard Si no me equivoco Que así se pronuncia Está muy padre Es de Star Wars Ahí está Miren Ahorita lo, lo vemos también Y vienen los dos Funkos Vamos a ver Ahí están los dos Funkos Y lamentablemente A Adán Durán No le tocó El, el cromado Que aquí trae un par de líneas Este, ya Ahí déjenme bajo la cámara un poquito Para que lo vean mejor Ahí está Déjenme Vamos a sacarla Aquí está Ahorita lo voy a mostrar a detalle Lo voy a sacar nada más Para poder retirar la caja Y Ahorita este Ya vamos viendo las Las figuras Vamos a poner de fondo Los Funkos Vamos a dejar por acá Los otros artículos pequeños Y vamos a ver Si se puede ver esta playera Así Sin tener que sacarla Es una talla L Él me había pedido La que se pudiera conseguir Entre L y XL En esta ocasión es L Ahí está Talla L La playera es en color negro Es un First Order Trooper Aquí está No la voy a sacar Viene Bueno, si se puede abrir La bolsa fácilmente Pero luego no la quiero Desdoblar toda Y que se vea fe Entonces La voy a mostrar únicamente Así Aquí hice Star Wars The Force Awakens Ahí está el logotipo De la nueva película Ahí pueden ver La parte baja Del Trooper Se ve muy padre Está muy bien hecho Trae bastante detalle A pesar de que los Troopers Son muy sencillos Fíjense Trae Bastantes Detalles Y acá está la parte De arriba Del Trooper Ahí está Ya después Cuando llegue Mi caja Si ustedes quieren Pues la Saco la playera Y la muestro Este es el primer artículo Vamos a dejarlo Por aquí Y los demás Como sí se pueden ver Vamos a mostrarlos A detalle Aquí está el pin Déjenme Veo la forma De acercar un poquito Más la lámpara Para que ustedes Vean con mejor luz Esto Está muy muy padre Estoy coleccionando Hasta ahora Todos los pins Que vienen En las Marvel Collector Corps Es de una calidad Muy buena Se ven muy bonitos Están muy padres Todos Y este de Star Wars No es la excepción Es un punto positivo Que yo les doy Aquí está El parche First Order Aquí está El logotipo También está Muy padre Este es el que Era cromado El Fighter Pilot Negro Con los detalles En rojo Ahí está Y pues El Land Yard Es para que ustedes Cuelguen aquí Este Pues gafets O algo Que lleguen a utilizar Yo lo traigo En mi carro Para poner por ahí Las tarjetas de acceso Esas que levantan Las plumas En los estacionamientos Ahí traigo Uno Yo traigo uno De ¿De quién traigo? Tengo uno De Doctor Who A pesar de que no me gusta La serie Estaba muy padre El Land Yard Y me lo compré Y aquí vemos Son diferentes Troopers Son dos diferentes Miren Aquí está uno Con una pistola En una mano Y acá está el otro Con un tipo Tipo rifle Ahí está el logotipo Star Wars Y pues está muy padre Me gusta la combinación Negro con rojo Con blanco Muy formal Llama mucho la atención Y pues tampoco Voy a sacar Estos funkos De la caja Igual si ustedes quieren Después los Los muestro Creo que por aquí Los pueden ver Se pueden dar una idea Este Capitán Fatma Si está En Este En versión normal Déjenme ver Si lo tengo por aquí Si lo tengo por aquí Le puse pausa Un segundito A ver si lo tenía A la mano Y si lo tenía aquí Muy cerca Este es el El Capitán Fatma Que yo Yo compré En cuanto lo vi Me encantó Yo no sé nada De la película nueva De Star Wars Este de hecho La Los últimos dos películas Creo que Ni siquiera las he Las he visto Me he perdido un poquito No me han llamado Tanto la La atención Entonces no conozco la historia Pero en cuanto vi esta figura Dije Está genial Y la tengo que tener Esta está muy muy padre Es un color gris Que se ve muy bonito Pero pues esta que está acá Es diferente Porque es cromada Y se ve claramente La diferencia entre el gris Y el cromado Está muy muy padre Sin duda Una pieza que Los coleccionistas De Star Wars Deben de tener Se ve muy muy padre Después igual Cuando llega el mío Saco ambos de la caja Y se los muestro Para que lo puedan ver Ahí está el Capitán Fatma Está muy muy padre Y después viene por acá Este Fighter Pilot Que se ve también muy padre Estoy viendo el reflejo De la cámara Déjenme lo quito Ahí está Ahí está el Fighter Pilot Por ahí Déjenme ver también Creo que tengo El otro Fighter Pilot Que me decían Que había algunas diferencias Entre estos dos Y bueno Ese no No lo encontré Le puse pausa de nuevo Pero no lo tengo aquí A simple vista Tendría que Que meterme a buscarle Y Este Ahorita ya Lo que quiero es Poder terminar este video Para Grabar Bueno Para editarlo Subirlo Y que ya lo puedan ver Ustedes Esta caja salió recientemente Vamos a quitar El Funko Para que vean Únicamente el contenido Que Que venía dentro De esta caja De nueva cuenta Y están los Los Funkos Vamos a poner Por acá La playera Ahí está La playera Vamos a acomodarla Para que se vea Ahí La cara Del Trooper Bueno Espero que En medio se vea Y acá están Los otros dos Artículos Donde dejé El Pin Aquí está El Pin Esto es lo que viene Dentro de esta caja El precio Es similar A la A la Collector Corp Si no me equivoco No sé si cuesta A lo mejor Un poquito más Ahorita no No recuerdo Deben de ser Como 35 dólares 25 de De la caja Unos 10 del envío Este Y como unos 3-4 dólares De taxa Si no me equivoco Pero pues les digo Que esto no está En México Y como hago En todas las cajas Que abro Vamos a ver Más o menos El valor Estas figuras Funko Pop Empezaron bien caras Las de Star Wars Las nuevas Estaban hasta En 400 pesos Yo las veía Pero ahorita Creo que ya Se normalizaron Y las normales Andan en 250 pesos Estas yo creo Que al menos Deben de estar En 400 pesos Y me estoy yendo Muy conservador Yo creo que Un valor más real Por la complejidad Que tiene Esta caja De conseguirse A diferencia De la De la Marvel Collector Corps Que todos los tienen Yo creo que Estos si valen Un poquito más Porque Generalmente veo Las figuras De De Este De Marvel Collector Corps Casi siempre En 500 pesos Y de ahí Hay veces que se bajan Hasta los 400 Se suben a los 600 Pero un promedio Es 500 Entonces Estas deberían de ser Más Más valiosas Pero Vamos a darle Un valor de 500 pesos A cada una Son 1000 pesos En figuras Estas playeras Pues las playeras Yo normalmente Las valúo Con 200 pesos Pero ya saben Que Las playeras De Funko Son más caras Estas las veo Fácil En hasta 500 pesos Entonces Podrían ser Otros 500 Son 1500 pesos Y estos detalles El Land Yard Lo veo Normalmente En unos 8 dólares Que deben de ser Aproximadamente Este 120 pesos Vamos a dejarlo En 150 Porque También es exclusivo Y aquí En México Me imagino Que deben de costar Más caros Que en Estados Unidos Van 1650 Y Pues estos dos detalles Digamos que 150 entre los dos Son 1800 pesos 1800 pesos Entre todo lo que viene En la caja Yo creo que Es algo que Vale mucho la pena No se en cuanto La estén Revendiendo aquí Este Normalmente La Collector Corp Ya saben que La revenden Aquí en México De 1300 A 1500 Pero pues Este Si trae un valor De 1800 Yo creo que Pagar máximo Hasta 1500 pesos Por esta caja Si es Es válido Siempre y cuando Ustedes sean Coleccionistas De Pues principalmente De Star Wars Y también De la marca De De Funko Pues bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Me da mucho gusto Haber compartido con ustedes Esta primer caja De Star Wars Esta también la van a sacar Cada dos meses Como la Collector Corp Pero van Van Este Diferentes Por ejemplo Esta Creo que fue de Si suponiendo que fue de Octubre Este la vuelven a sacar Hasta Diciembre Y hagan de cuenta Que sería por ejemplo Octubre Star Wars Después viene Noviembre Marvel Collector Después viene Diciembre Esta caja Y así se van intercalando Mes a mes Entonces la gente Que es coleccionista De Funko Y ya van a tener Exclusivos De estas cajas Cada mes Yo sin duda Pues al menos En Marvel Collector Corp No me he perdido Ninguna caja He estado suscrito A todas Y al menos En Star Wars Tengo pensado Seguir así también Ya si acaso Alguna Pierde calidad Quizás me Me quite De la suscripción Pero ahorita Voy a seguir yo Suscrito En ambas Así que pueden Estar Esperando Próximamente Mis unboxings Tanto de Marvel Collector Corp Como The Smuggler Bounty De Star Wars Espero que les haya gustado Este video Déjenme sus comentarios Denle like Y suscríbanse Al canal Nos vemos pronto Hasta luego